Yeah, yeah Sé que es el teletimono Que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que queda todo atrás Ponte a mí a bailar Peppa y Matri Van a patar sanguí El culo en la playa El sol combina Con su maya Y cuando fuma Ya se desata Esto es cabrón Esta güeyaca Y muerto el culo En la playa El sol combina Con su maya Y cuando fuma Ya se desata Esto es cabrón Esta güeyaca Hace calor En la playa Tu ha apretado el putillol Ese culo mami Es una en un millón Tiene arena dentro La ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor 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 Y cuando fumo ya se desata Está como una enterriaca Hace calor En la playa tú ha apretado el putillón Ese culo mami es una numeión Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú ha apretado el putillón Ese culo mami es una numeión Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Caléptima si baby Coma Trae pa' tomar Y esto sabe como es Haciendo un palo por me Haciendo un palo por me